5 de la mañana, Ecuador Agrario, programa dirigido especialmente a la gente trabajadora del campo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a compartir junto a nosotros la programación del Agroecuatoriano a través de Águila 1050M Voces con Libertad y Radio La Verídica 95.7 FM. Queremos agradecer tu sintonía en diferentes cantones y provincias del Ecuador, a quienes están en Babaoyo. Muchísimas gracias a la gente de la provincia de Los Ríos. En Milagro, buenos días. Buenos días, la gente de la capital capitalera del Ecuador, la capital arrojera Daule. ¿Qué tal? Mucho gusto, gracias a la gente de Santa Lucía. Qué gusto saludar a la gente de San Isidro y diferentes cantones de la provincia uruguaya y del país a través de la www.radioayela1050am.com. Aquí estamos ya, a través de Ecuador Agrario, junto a la licenciada Evelyn y el abogado Jaime Alvarado, su servidor, Stalin Menéndez. Iniciamos con las informaciones, señoras y señores. Productores de la sierra se benefician con dos nuevos materiales para Abba y Quínoa. Atención, dos excelentes productos. El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuaria INIAC liberará una nueva variedad de quínoa y haba a nivel nacional, con el fin de brindar a los productores nuevos oportunidades dentro del mercado ecuatoriano. Ángel Murillo, responsable del programa de investigación de leguminosas y granos andinos de INIAC, indicó a este medio de comunicación que estas variedades mejoran y que han sido un trabajo de más de 13 años en el que no solo ha participado INIAC como entidad investigadora, sino que también ha sido un compromiso en conjunto con los productores en las últimas etapas. Antes de la liberación, se trabaja con ello para que den su criterio y les guste la planta y les gusta la producción. Si les gusta el grano, dijo, a esta nueva variedad de haba que será liberada ha sido denominado como INIAC 442 sultana. Murillo explicó que el nombre del grano fue inspirado por la zona en la que se hicieron las investigaciones. Además, se resaltó que entre sus principales características está su precocidad, lo que hace que la cosecha de cultivo se dé entre 140 a 175 días, siendo más rápida que la de otras plantaciones de una variedad distinta. Además, el tamaño de la vaina del grano son grandes. Estas ventajas hacen que el productor pueda vender de mejor manera en el mercado, optimizando sus ingresos, sostuvo el experto. En efecto, amigos de la sintonía de Ecuador Agrario. Por otro lado, subrayó que la quinoa es conocida a nivel mundial. Como su alto valor nutritivo, considerado aquello del INIAC, libera una nueva variedad cuyo nombre es INIAC Excelencia. La misma se caracteriza porque la plantación tiene una precocidad promedio de 145 días para su cosecha. A su vez, tiene una altura de alrededor de 140 centímetros, lo que hace a la planta mucho más pequeña y esto permite a los señores agricultores mecanizar la producción. Otra de las características que se resalta de esta nueva variedad es la calidad de grano, ya que tiene menos contenido de saponina, lo que hace que la quinoa sea menos amarga que otras variedades. El experto aprovechó la oportunidad para resaltar que estas dos nuevas semillas se tratan de grano que podrán ser cultivadas únicamente dentro de la serranía ecuatoriana. Adicionalmente, Murillo señaló que estas variedades, tanto de haba como de quinoa, podrán ser adquiridas en el Centro de Investigación de INIAC, ubicado en el sector de Santa Catalina, en la provincia de Pichincha. Finalmente, sostuvo que el objetivo de la entidad con esta investigación es ayudar al productor para que tenga mejores variedades que pueden comercializar y de esta forma generar ventaja en el mercado para los agricultores. Amigos de Ecuador Agrario. Orégano, cúrcuma y ajo en dietas de pollo de engorde como mejoradores del sistema inmune y crecimiento. Pues sí, aunque usted no lo crea, aparentemente podría tratarse de una dieta para un humano, pero estamos hablando que ahora lo hacen referencia para la vía avícola. La resistencia a antibióticos, el impacto negativo sobre la salud pública, animal y humana, los daños sobre el medio ambiente y el incremento de los costos de producción avícola constituyen los principales efectos del uso inadecuado de antibióticos promotores de crecimiento de pollos de engorde. A nivel mundial, se han extendido las políticas de prohibición del uso de antimicrobianos promotores de crecimiento liderados por la OMS, la Organización Mundial de Salud, ante lo cual surgen alternativas eficaces, económicas y seguras para el mejoramiento de la calidad de su nutrición. Es así como se ha implementado en diferentes espacios geográficos mundiales el uso de cúrcuma, ajo y orégano, con el fin de disminuir los daños en las personas y en los animales. Y con esto se concluye esta noticia, la cual se ha ido pues desplazando para hacer o darle cabida a que se desplace el uso inadecuado de los antimicrobianos con el propósito de cuidar y preservar la salud. Además, pues de estimular el sistema inmune, promueven el crecimiento y representan una alternativa nutricional inigua, segura y saludable para el ser humano. Las frutas crecen más de un 60% en torno a los temas de exportaciones no petroleras que desaceleran en el país. Importante la información, aunque todavía está lejos de los montos de exportación tradicionales, como el camarón, frutas como la pitajaya, arándanos, aguacate, tiene un enorme potencial en el país. Entre enero y mayo de 2023, el total de exportaciones no mineras, no petroleras, crecieron apenas en el 3% debido a la caída de precios y la menor actividad económica a escala mundial. A pesar de este difícil contexto, las exportaciones de frutas ecuatorianas se salieron del promedio general y según el último reporte de la Federación Ecuatoriana de Exportadores FedExport, crecieron en el 66% del valor y 45% en volumen durante los primeros cinco meses del presente año. El principal mercado de destino es Estados Unidos, pero también tiene una participación importante en la Unión Europea y la República Popular de China. La punta de lanza del buen desempeño de las frutas nacionales es la pitajaya. En los últimos meses, este producto ha marcado varios hitos importantes en la exportación. Primero se concretó el primer embarque a la China, su comercialización en mayo en el mercado de Beijing. Luego sucedieron noticias como la primera exportación a Francia junto con la Granadilla, mientras que otras empresas ecuatorianas llegaron nuevos clientes a Estados Unidos, Canadá y Países Bajos, según la información de ProEcuador. En total, hasta mayo de este año 2023, la pitajaya ha movido casi 80 millones de dólares con el crecimiento del 100%, tanto en volumen como en valor. Otra fruta que también aumenta en un 100% y algo más, el valor como el volumen ha sido las uvas, frescas y secas, y los arándanos sin tomar en cuenta productos tradicionales como el plátano, el banano, exportación de frutas, superaron 115 millones de dólares los primeros cinco meses del presente año. Esto representa casi el 50% de millones de exportación, más que en el igual periodo del año 2021. Andrea Domínguez, economista, consultora de empresas agroexportadores, comentó que aunque el monto económico resulte pequeño en comparación a bienes ya consolidados como el camarón en 3.181.6 millones de dólares hasta mayo del presente año, el potencial de la fruta ecuatoriana prácticamente es enorme. Tenemos ventajas competitivas con la posibilidad de sembrar todo el año, una riqueza de nutrientes mayor, incluso que en otros países vecinos de América Latina. La fruta, los superalimentos, algunas frutas son también superalimentos, son de sectores a los que hay que apostar para el desarrollo en los próximos años. Domínguez recalcó que en conyuntura con el actual del cuerpo diplomático, se está buscando también consolidar a nivel internacional. El Ecuador debe hacer el más grande esfuerzo para diversificar mucho más la oferta exportable y no depender solo de unos pocos productos estrellas. La demanda de fruta ecuatoriana en el exterior, como el caso del aguacate, accede incluso a la actual capacidad productiva del país, por lo que el resto de ampliar la capacidad busca atraer inversiones, reducir trabas e impulsar más créditos de actividad exportadoras. Cabe señalar, Luis Ponce, gerente de general de Novis Fruta Compañía, apunta que la fruta, como los arándanos, pueden generar crecientes económicos y empleo en zonas vulnerables como la sierra y el centro del país. Excelente amigos, más información aquí a través de Ecuador Agrario, mucha atención. En el plano internacional, cafecultor Ewinkea gana tres medallas de oro, de una de plata, en Francia, por sus cafés especiales. Veamos el detalle y la información, señoras y señores. No solo las grandes, sino las pequeñas fincas comienzan a definir el posicionamiento mundial de Perú, pero sobre todo por la alta calidad de sus productos, como el cacao y el café. Prueba de ello es el productor, catador, exportador y maestro del café Ewinkea, quien por segundo año consecutivo ha ganado varias medallas de oro en el Torneo Internacional de Calidad de la Agencia para Valorización de Productos Agrícolas, contribuyendo con el brillo internacional cada vez más constante de la Convención de Cusco, que a una meteoroca carrera, forma parte de la generación pionera de la llamada revolución de los diferenciales. Productores en los momentos más duros apostaron por producir café especiales con valor cualificado en taza, lo que mejoró el precio del grano en un mercado que pagaba igualitariamente, sea o no especiales los granos, lo que benefició y estimuló a que miles de productores y empresas configurar a la nueva realidad de Perú. Como productor de café de alto espectro en taza, con exportadores tanto de nano, lotes, hasta contenedores de este tipo de café, amigos de Ecuador Agrario. Su historia de triunfos data desde el año 2021, cuando a nivel nacional ese año y posteriormente que el 2022 obtuvo el cuarto lugar de la tasa de excelencia, con café evaluado por una terna de jueces de cuatro continentes. En el año 2022, en el torneo Alpa de Francia, logró dos medallas de oro y una de bronce. Este año, en el 2023, ha obtenido tres medallas de oro, una medalla de plata y un diploma Lugmeg. Atención, amigos, en la década pasada, la plaga de la roya amarilla arrasó a los cafetales. En medio de la tragedia, nació una nueva cultura cafetera. Se introdujeron semillas resistentes, como de gran potencial sensorial, pero eso no era todo. Para no ser atacado por la roya, demandaban otro tipo de cultivo, cuidados, cosechas y procesos. La proyección de este mercado es muy buena, no solo por las ventas al exterior en grano, oro y en envases especiales, sino que las cafeterías de Lima comienzan a vender café de calidad. Los triunfos internacionales de Edwin han sido con los granos de su finca llamada Chiriloma, en el distrito de Quellouno, posesionándose al lugar como un distrito virtuoso en granos, amigos de la sintonía. Allá todos se suman, a la hora de calidad y al municipio local, como política, proyectos, café, cacao y hasta forestales, anticipándose las nuevas restricciones europeas, que prácticamente condicionan a que las importaciones sean de lugares donde se protegen los buques. Sobre su finca en Chiriloma, más de una chacra, dijo, en su laboratorio agronómico, donde se adapta a granos nuevos, como el mundo nuevo, entre otros. Señoras y señores de Ecuador Agrario. Hay varias alternativas poco convencionales para mejorar la salud y la vida en caballos. Una de ellas es la ozonoterapia, que consiste en el uso de ozono a través de diferentes vías. Con esto incluso se mejoraría el desempeño deportivo de los equinos, así como de diversas enfermedades. La ozonización, mejor de manera sustancial la vitalidad del animal, consiste en el uso del gas de ozono compuesto por tres moléculas de oxígeno, como su catalizador, pues su uso en los caballos favorece la circulación sanguínea, contribuyendo con una cantidad significativa de oxígeno y energía. Bernardo Reyes Bosa, médico veterinario, subtecnista de la Universidad de Córdoba, magister y especialista en medicina de Quinos, afirma es una ayuda relativamente nueva, con un tratamiento no convencional que utiliza O3, gas producido por una máquina, que toma el oxígeno y luego la convierte en ozono. Puede ser utilizado también en diferentes vías tópicas. Existen incluso unas botas especiales para eso en los caballos o de otra manera que también puede ser utilizado es vía sanguínea de esta cobosa. Pero, ¿por qué la ozonoterapia es una buena alternativa para mejorar el desempeño deportivo en los caballos? Esto se debe a que elimina gran parte del estrés oxidativo que producen las competencias y el entrenamiento que puede ocasionar daños en las células y los tejidos. Además, al disminuir el estrés oxidativo producido por alta presencia de moléculas inestables, puede ser utilizado en tratamiento de otras enfermedades. La implementación de esta alternativa ayuda a que se dé una mejor recuperación de los tejidos, contando también con inmunostimulantes y microvisidas. Esta terapia mejora el desarrollo del sistema inmunológico en las zonas afectadas, porque el estrés oxidativo es una de las principales causantes del daño en el tejido. Entonces, ayuda con muchas patologías, resaltó el especialista. Entre las enfermedades que se pueden tratar con el uso de la ozonoterapia, se destacan la osteoartritis, patologías de dorso o heridas contaminadas. Cabe resaltar que su implementación debe estar acompañada por un experto que determine la viabilidad de su aplicación. Atención amigos de Ecuador Agrario. Informamos también que en Argentina amplían los volúmenes de maíz para exportación, para sumar divisas. Argentina, según el exportador mundial de maíz, aumentó el volumen disponible para la exportación de este cereal y lo incorporó a la lista de productos que gozan de un tipo de cambio más beneficioso para el exportador, medida que busca un mayor ingreso de divisas al país, afectado por la falta de reservas. Según una resolución de la Secretaría de Agricultura Argentina publicada en el boletín oficial, el denominado volumen de equilibrio del maíz de la campaña agrícola 2022-2023, fue incrementando a 26 millones de toneladas para la exportación desde las 20 millones establecidas anteriormente y sobre una producción proyectada para la cosecha en curso de unas 34 millones de toneladas. Además, se estableció que para la liquidación de divisas de las operaciones de exportación de maíz hasta el 31 de agosto, se podrá aplicar un tipo de cambio de 340 pesos por dólar, denominado dólar agro, mayor a los 300 pesos por unidad que regía hasta el día lunes para la venta de este cereal. La medida busca incentivar la liquidación de exportaciones para aumentar los ingresos y divisas en el momento en que el Banco Central Argentino necesita con urgencia incrementar su nivel de reservas monetarias y que además los precios internacionales del maíz registran nuevas alzas tras la reciente fin de acuerdo de granos en el Mar Negro y el recrudecimiento de la guerra de Ucrania. También uno de los principales exportadores mundiales de maíz, señoras y señores de Ecuador Agrario. Es necesario continuar la implementación de políticas que tienden a fortalecer de las reservas del Banco Central de la República Argentina, estimulando la generación de ingresos genuinos de Estado Nacional, productos de exportación de mercado con baja incidencia en las cadenas de valores de abastecimiento nacional, indica la resolución, señoras y señores. Además del maíz, también se incorporó al dólar agro, la cebada, cerveza, y se amplió el sal de exportador de la cebada forrajera, 2,6 millones de toneladas, y de la cebada cervecera de 950 mil toneladas. Este país es el séptimo exportador mundial de cebada, cereal de que Ucrania también es uno de los mayores exportadores globales. Asimismo se estableció un volumen de exportación de equilibrio para el sorgo de 950 mil toneladas, para la malta 550 mil toneladas, para semillas y girasol de 145 mil toneladas, para el aceite y girasol de un millón de toneladas, y para harina de girasol, 1,15 millones de toneladas. Argentina es el cuarto exportador mundial de aceite y girasol, producto que Ucrania es el principal jugador mundial, y cuyo precio internacional está en alza por el agravamiento del conflicto bélico. Señoras y señores de Águila TV. Entre otras noticias, se habla sobre el manejo y control estratégico de iridovirosis en granjas de tilapia. La tilapia es uno de los grupos de peces cultivados más importantes a nivel mundial. Son peces resistentes y de rápido crecimiento, capaces de tolerar los diferentes tipos de condiciones que se les presentan en los ambientes, incluidas las altas densidades de las poblaciones que utilizan en el cultivo. La especie más cultivada es la tilapia del Nilo, y se cultiva en más de 120 países. En términos de volumen de producción, es el tercero a nivel mundial, con una producción de 4,6 millones de toneladas, producidas en el 2019. Durante las últimas décadas, enfermedades emergentes y reemergentes han provocado grandes mortalidades en las granjas de tilapia, lo que ha tenido un gran efecto perjudicial en la industria mundial de la tilapia. Entre estas enfermedades, encontramos la estreutococosis, la enfermedad del virus de la tilapia del lago, lo cual también ha sido por infecciones por iridovirus y uno de sus tipos también, conocido como necrosis infecciosa del paso y el riñón, por sus siglas en inglés ISKNV. En las enfermedades virales de la tilapia, un programa de vacunación es ideal para el desarrollo sostenible a largo plazo. La vacunación permitirá que superen los riesgos de las enfermedades y pérdidas económicas en la acuacultura de la tilapia. Por otra parte, las enfermedades virales en la tilapia ocurren con mayor frecuencia en la etapa de larvas. Es en esta etapa que el sistema inmunológico de la tilapia aún no está completamente desarrollado para la aplicación de vacunas, aunque la vacunación o desarrollo de vacunas es indispensable. El uso de estas estrategias de control resulta clave para el control de las enfermedades de la tilapia. Es importante el establecimiento de un programa sólido de prevención, incluido el uso de probióticos y buenas prácticas de manejos que podrían tener un impacto beneficioso en la mejora de la producción de tilapia, el uso adecuado de desinfectar, tomando en cuenta dosis y tiempos de exposición para el tratamiento de superficies inertes como son vehículos, equipos, materiales y calzados, lo cual juegan un papel importante en la prevención. De igual manera, la disposición adecuada de la mortalidad deberá realizarse adecuadamente para evitar focos de infección dentro de las unidades de producción. También se habla de crear un entorno menos estresante para los peces, pues se podría lograr a través de una gestión eficaz de la cría, manteniendo una alta calidad en el agua, una nutrición adecuada y una buena bioseguridad. La respuesta rápida a los eventos epidémicos y la disponibilidad de métodos de diagnósticos rápidos y precisos son importantes para limitar el daño causado por hirodovirus y otras enfermedades. El uso de inmunomuladores y extractos herbales, el uso de suplementos en las dietas de peces como probióticos y prebióticos, además de mejorar la respuesta inmunitaria, ayudan a promover un equilibrio saludable de bacterias comensales dentro del microbiano intestinal. Es importante prevenir un desequilibrio en la osmotásis del animal debido a factores estresantes ambientales o los causados por manejos inadecuados al momento del cultivo. El desarrollo de dispositivos que monitorean la calidad del agua, la alimentación, la presencia de patógenos en los entornos de crianza, ayudarán a reducir la propagación de patógenos en las granjas y aumentará la eficacia en el manejo de la salud de la tilapia. La generación de estas tecnologías, junto con las estrategias antes mencionadas, serán la clave para evitar irdovirus en la tilapia. Señalar es importante dentro del marco de la agricultura la vulnerabilidad y la desprotección ante la posible presencia del fenómeno del niño en el Ecuador. La época invernal tiene el agro como su principal víctima. Más de 15.000 hectáreas de cultivos ya se han perdido en el invierno, que aún no ha demostrado toda su furia. Según las predicciones meteorológicas, los peores efectos vendrán a fines de año con el fenómeno del niño que podría ser igual de fuerte que otros años, la advertencia ya es certeza, pero la incertidumbre se agudiza en el sector que definitivamente muestra desprotección, donde difícilmente llega la ayuda estatal y donde no existe la cultura de asegurar las cosechas. Según el último reporte del Ministerio de Agricultura y Ganadería Magat hasta abril de este año, los efectos de las fuertes lluvias dejan al país en 15.24 hectáreas con pérdidas totales, 10.941 hectáreas con pérdidas parciales. No obstante, hasta esta misma fecha se habría informado de 912 siniestros a los seguros que apenas cubren 2.323 hectáreas, lo que implica que la mayoría de las zonas afectadas no cuentan con este tipo de protección. Asimismo, de la misma forma, Torres prácticamente teme que el Ecuador sea afectado por el fenómeno del niño de manera fuerte porque considera mucho que la salida que se propone como una quimera. Desde la academia también, muchos de los académicos buscan salidas que se proponen como un espectro que no va a dar el resultado. Asimismo, económicamente, la agricultura, los catedráticos de la Escuela de Negocios SPAE creen que la situación actual, el monitoreo y la alerta temprana son claves para establecer los mapas de riesgo y de vulnerabilidad. Pero eso no es lo único que preocupa, añadió el experto. Ahora mismo, el MAGAT debería estar trabajando en un verdadero asesoramiento técnico permanente para que más gente que se anima a adquirir un seguro y de esta manera mejorar el cultivo y el manejo de la infraestructura de riego de manera directa. Esto es lo que hace falta, lograr la cultura, que la gente entienda y que participe con los incentivos fiscales que se van a requerir en créditos flexibles para los agricultores. Así lo señala el experto en torno a este tema. Atención, amigos cacauteros del Ecuador. Saludos, buenos días. Gracias por su sintonía. Eduardo Minga, mejor productor de cacao nacional fino de aroma. Eduardo se destaca como el mejor productor de cacao nacional fino de aroma. Durante la Feria Provincial del Cacao, su dedicación al campo y el apoyo de técnicos han llevado a obtener excelentes resultados en su plantación. El campo es mi pasión, manifiesta. Desde niño estuve guiado por mis padres porque siempre he tenido terrenos y eso me ha servido para que hoy tener frutos en la labor productiva. Sostiene que Ewin Eduardo Minga, productor del barrio Los Eibos, Cantón Yactasa, quien obtuvo el primer lugar en el mejor productor de cacao nacional fino de aroma durante la Feria Provincial del Cacao. Edwin es padre de seis hijos, actualmente vive con su compañera de vida y sus nietos entre rizas. Dijo que ellos son el motor de inspiración para seguir haciendo lo que le gusta, el trabajo de campo. Además del cacao, también produce plátano, guineo, crianza de aves, de corral. Al cultivo de cacao se dedica hace 14 años, tiene dos hectáreas de terreno con más de 2.220 plantas. Inició este trabajo sin tener experiencia, sobre todo técnica, y a su plantación la mantenía a base de sus experiencias vividas, lo cual acarrió una rentabilidad para bajar con la presencia de plagas y enfermedades en sus plantas. Eso lo desmotivó en su momento. A pesar de las 7 de la mañana inicia su jornada productiva, sin importar, el día es lluvioso, soleado, pues el campo es el único medio de sustento económico para que hace años este trabajo coordinado con los técnicos de Agrosachín se ha ido consolidando y está dando buenos resultados porque les enseñaron las herramientas necesarias, es decir, poda, fertilización, cosecha, post cosecha y tener un buen recaudo de plantación. Ese ha sido el canal vinculante que desde hace 3 años con la plantación de cacao, variedad fina de aroma, ya haya cosechado más de 13 quintales por hectárea por año. Su plantación tiene un proceso de desarrollo que inicia en febrero y culmina máximo agosto en la cosecha, luego inicia con la fase de poda y limpieza. Este producto lo venden en el centro de la ciudad de Yactasa y aspira a seguir mejorando su rentabilidad. que como todo productor empoderado participa también de las ferias de producción provincial y cantonal, obteniendo resultados favorables, es el caso de la feria provincial de cacao, donde ganó el primer lugar en el mejor de su finca. Eso le causó emoción y motivación en los medios adquiridos como incentivos, 600 mil dólares en efectivo, una moto guadaña y cuatro sacos de fertilizante valorado en 200 dólares. Amigos de la sintonía, existe preocupación por parte de los agricultores debido a la elevación del precio del azúcar. El precio de este dulce producto de la caña de azúcar ha sido en tendencia de un alza en las últimas semanas en los supermercados. Prácticamente se debe a los factores climáticos han impactado al inicio de la zafra en los ingenios azucareros, sobre todo los cuatro que operan en la costa como son Valdés, San Carlos, La Troncal y San Juan. Las lluvias provocaron que estos ingenios no pudieran iniciar la zafra que bajo circunstancias normales arrancan los ciclos desde el mes de junio de cada año y dura hasta diciembre. Según cifras de la Federación Nacional de Azucareros del Ecuador, Feno Azúcar, que agrupa a los seis ingenios que operan en el país, los cuatro de la costa y Monterrey Azucarera Lojana, es decir, Malca, y el ingenio Azucarero del Norte y Anxen, la producción nacional de azúcar bordea un promedio de 500.000 toneladas métricas al año. Estos seis meses ininterrumpidos de cosecha son totalmente suficientes para abastecer la demanda del mercado interno de todo el año, pues Ecuador es autosuficiente, sin embargo, debido al atraso en el inicio de la zafra, los ingenios deberán importar azúcar de Colombia y Perú para abastecer el mercado ante la falta de producción propia, según confirma Fena Azúcar. Por ejemplo, la compañía azucarera Valdés inició su zafra en Milagro Guayas el 26 de junio pasado, cuando la tenían programada para comenzar una semana antes, el 19 de junio. Además, una semana después, el ingenio, que importó 10.000 toneladas de azúcar para mantener abastecido el mercado interno, debió paralizar la cosecha por el temporal. Aunque Mario Goncalves, director comercial de Valdés, aseguró que la importación de azúcar es algo momentáneo, no descartó que sigan importando si continúan las intermitencias en la zafra por las lluvias. Ollentes de Radio Águila por 1050M Internacional Voces con Libertad, gracias por acompañarnos en esta programación Ecuador Agrario. Continuamos con los temas interesantes, prácticamente el sistema de riego servirá 83 áreas de plátano, cacao, zapallo en el cantón guayacense Yaguachi, San Jacinto de Yaguachi. El sistema de riego tecnificado La Bélgica beneficia a 117 personas que conforman 31 familias productoras del cantón Yaguachi en la provincia de El Guayas. La Bélgica con una inversión de 917.791 para intervenir 83.21 hectáreas productivas se entregó el sistema de riego tecnificado La Bélgica en el cantón San Jacinto de Yaguachi en Guayas por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería Magat a través del proyecto de protección tecnificada. Este nuevo sistema beneficiará de manera directa indirectamente a 117 personas que conforman 31 familias productoras de la Asociación de Trabajadores Agrícolas Autónomos Unidos que cultivan en estos terrenos cacao, plata, hortaliza y que mejoran su producción con el riesgo por aspersión. La Bélgica sigue trabajando de manera organizada junto a las familias que forman parte de la asociación. El Ministerio asegura además que a nivel nacional en lo que va de su gobierno se han entregado 19 subproyectos con una inversión de 13.3 millones de dólares. Además, se beneficia a 1.791 productores que se intervino en 1993 hectáreas productivas en el país. Por su parte, Pablo Cornejo, subsecretario de Riego del Magat, aseguró que el objetivo es fundamental de parte del gobierno reactivar la producción, finalizarlos para aportar al sector agrícola del país. Sin el agua no hay producción. El proyecto Bélgica, del primer proyecto que conocí, yo llegué el 12 de mayo del año anterior y para junio ya estábamos aquí vendiendo cómo solucionábamos este objetivo por uno de los proyectos de mayor importancia y avance que teníamos a la fecha, un 28% a 30, prácticamente recordó Conejo, quien destacó que después se pudo reactivar la obra, finalmente logramos alcanzar el objetivo, mientras que Miguel Carvache, productor del Cantón Yaguachi, manifestó que el riego prácticamente implementado ayuda a la economía del agua a proteger los suelos y la producción mejora en torno a este sector. Gracias, oyentes de Radio Águila, TV Sport, Bill 50M Internacional, Voces con Libertad. Aquí concluimos su programa Ecuador Agrario, una ventana abierta al sector agropecuario del país, retransmitido por Radio La Verídica 95.7 en FM Estéreo, para Facebook en Ecuador y el mundo, Radio Águila, en Instagram, Radio Águila TV, en YouTube, Radio Águila TV Sport, en Instagram, Radio Águila, Voces con Libertad. Radio Águila, Radio Águila, Radio Águila,